Palomas que bajo vuelan, tengan mucha precaución Hay muchas redes tendidas, por todita la nación Cayeron águilas reales, y uno que otro tiburón El rey de mi gallinero, ya se puso en conexión Con gallos del extranjero, esos no traen espolón Usan navaja de acero, y hacen su vuelo en avión Les andan buscando el nido, a esos gallos de la alzada Dicen que allá en Sinaloa, emprendieron retirada Porque agentes federales, hicieron varias redadas En Texas y en California, también allá en la Florida Por ahí sentaron sus reales, los que quedaron con vida Siguen dentro del negocio, sacrificando más vidas Los agentes federales, y también de la Interpol Formaron su propio puente, con redes en conexión Quieren atrapar más peces, para su gran colección Huelen, huelen, huelen pajariños No los vayan a atrapar Las redes fueron tendidas, por un hieroga vilar Dicen que está decidido, la corrupción a acabar No los vayan a atrapar más peces, para su gran colección No los vayan a atrapar más peces, para su gran colección